Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y cabalgantes que hoy andan entre espuelas y cabalgantes que hoy andan entre espuelas. ¡Eso eres! ¡Sáquilo, tranquilo! A ver, enseñenles compadre despacito, compadre, despacito. ¡Así compadre! ¡Pues ya vamos llegando! ¡Ya vamos domingo! ¡Marranos, marranos también! ¡Vámonos! ¡Marranos, marranos también! ¡Vámonos 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 también! ¡Vá Dime, morena, si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, tú contigo eres feliz. Corresponde al cariño que te tengo, no más me dejas, amo sola. ¿Cómo están amigos? Bueno, recuerden, contáctanos si quieres tus botas vaqueras, tenemos de todas las pieles, de todas las tallas, de todas las medidas, de todos los estilos, pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página, donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas. Recuerda, hacemos envíos a todo México y Estados Unidos, nuestro lema, nosotros si enviamos, no transeamos. Y recuerda, manejamos de los mejores cintos de hilo de plata, ley .925, la mejor calidad en el mercado. Contáctanos, recuerda, por aquí podrás, ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios. Recuerda, sigue la página Marilis o por Escuelas y Caballos. Recuerda, las mejores botas, la mejor calidad, las mejores pieles, solo por aquí, contáctanos por inbox, ya sea por WhatsApp o por las páginas oficiales, Marilis y Escuelas y Caballos. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡No te arrepientas! ¡Ya me dijeron! ¡Viva los novios! ¡Gracias! 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 que sube el pecho mío como borrar de mi alma esta pasión parecita de mi tierra que en un rancho entre la sierra viviendo y tranquila está olvidar ya tus quereres al cabo pa' que nos quieres y no devolver tu amor luz a roja luz a roja luz a roja luz a sus trenzas cruzadas y sus ojeras moradas y las ojeras de dolor luz a roja luz a montones Ardorosos mordelones que a veces me hacen llorar A veces también ella llora Y el llanto la descolora pero se vuelve a pintar Para esa ciudad maldita donde la enseñaste Ya llegamos, ya llegamos a la recepción Bueno Ahí viene la música, ahí viene la música Y ahí vienen los novios Van llegando los novios de aquí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Como te llamas linda morena Con toda el alma le pregunté Eso, mira nomás Y arriba los novios, sí señor Eso Que hermosa tienes toda tu cara Que hermoso pelo, déjame ver Soy mexicano, tengo mis padres cuando les hablo Yo fui a ballero, soy flor del río Por mi apellido, pero por nombre me llaman flor Bueno, hasta aquí vamos Bueno, hasta aquí vamos Bueno, bueno, porque sería por ustedes Esperamos que les haya pasado bonito En esta riqueza oficial Los mejores deseos para los novios Bravo, bravo, bravo Mira nomás esta bonita en Ramá de Cedro Que bonito, que bonito Que la vuelvan a poner Que vuelvan a poner Que vuelvan a poner Porfa Oiga, se le está ganando la pestaña Ay, que bonita Es lo bonito ¿Qué es ustedes los novios? Ah, que bueno Gracias Pues aquí estamos Gracias Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única No pensas a mi corazón que te ame por completo Tú tienes cada parte de mi mente, de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besa Me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia No hay nadie más Que satisface con mis deseos En cuestión de piel Te haces sentir orgulloso simplemente Si juntos nos ven Te haces sentir orgulloso de mi corazón Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besa Y que me haces soñar cada vez que me besa My love Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón Vean no más del rico comida de rancho arrocito fideo, salsa verde asado, sangrito también es compadre? si, sangrito que bárbaro que rico se ve por acá ya siguen haciendo comida compadre, el rincón compadre con tres cheves, hasta palmillas vale sin cheves acá está la sangrita de este lado yo no me das me dio este tornudo que bonito todo bonita enramada miedo y era verdad lo que tenía es miedo aquí estamos, como se llama don usted? Agustín Bocanegra don Agustín Bocanegra, oiga pues algo que le quiere decir a los novios ¿ya se casaron? ya usted es abuelito de la novia? si ¿y qué le quiere decir a los novios? no, porque felices que los hagan felices andele pues que bueno y bueno pues aquí vamos a estar sigue la pachanga y la comida y todo ah está bueno andele pues saludos si, gracias ¿está bueno? ¿está bueno la comida? ya me dio hambre y pues tengo que trabajar primero saludos gracias, gracias y acá está falta toda la gente por acá para que le sirva estamos en la hora de la comida mira la chiquitilla también aquí está comiendo a salito y todo bien rico aquí estamos desde la boda de Noemí y Marcos con esta bonita enramada de cedro miren nomás que bonito está fresco aquí y anoche va a ser frío y seguro y bueno por acá este lado también está comiendo bien rico miren pues ¿qué tiene ahí compadre? miren nomás se vino preparado con lonche desde la casa miren pues cerquitos desde Matamoros salimos a Matamoros miren ahí la otra semana vamos a andar en Matamoros, Tamaulipas ¿dónde? arriba Reynosa ah Reynosa también miren andele pues Reynosa y Matamoros aquí presente que bueno, que bueno y comiendo bien rico miren nomás acá la salsa verde acá los dos acá acá están haciendo acá todavía más asado y desde acá miren nomás miren nomás ahí lo que es el asadito ya están haciendo más porque si falta ¿verdad? o salsa verde desde donde se vinieron desde el ejido de la libertad andele pues mira nomás que le tocó hacer la comida por acá o que que bueno en la sombrita que trae en la mano tomando café no, está bueno el calor hombre ¿qué hay? ¿cuántos marranos mataron? cinco borregos y dos marranos ah, cinco borregos y dos marranos andele para qué hubo también sangrita sangrita sangre borrego sangre borrego no, pues hubo buen buffet ahí también hubo asado y salsa verde ahí está ya de aquí la barbacoa y acá en esta bonita en ramada de cedro como les decía ahorita está la suerte en fara fara y al ratito las voces que me da de Carlos y José y pues bueno aquí no podían faltar los compuestos desde allá bien lejos se vinieron desde la libertad de Nacho papá de Nacho sí, sí, sí claro que sí pues papá Nacho Manzano ahí de saludos pues se vinieron todos los Manzano para acá oiga y acá que esto todavía va a ser más comida ya lo que quedó está bueno 5 borrego adiós adiós miren allá está la señora también todos se vinieron acá está bien lejos como quiera entre la sierra pero hasta acá se vienen a jalar verdad entre allá chamba gracias a Dios y miren nomás en la sala ahorita está gorgoreando ahí mirenlo y para que agarre todo está bueno saluditos ya estamos atendré el color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 el color de tus ojos me robó la atención te vas metiendo dentro de mi corazón perfecto perfecto en cualquier sentido ya quedó ya quedó el color aire enlazado y aquí la barbacha de borrego miren nomás ya quedó estamos en el área de qué compadre la cantina la cantina y las tortillas también improvisado era no hombre como creería los más sacrificados los compadres dile pues tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me queda Dios más la historia de siempre de un amor que se fue y espero mañana comenzar otra vez sin rencor ni temor entonces quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás tengo un libro vacío y lo voy a empezar tengo sedes carichas tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera Dios más me quedó por aquí me quedó porque me quedo me quedo los goles y no mientras no hay comida pero no importa en que momento dejé de tomar yo ya no tomo y mire con los holazos que están y apenas empezamos no toman porque no quiere ya hay bastante saludos, saludos, mira nomás acá están todos los compaditos ya llegaron, ya están comiendo ustedes que bueno, que bueno, provecho, provecho acá es la raza de caballo también raza de jaumave por así que aquí en esta enramada de cedro pues le tocó lo mero bueno y le tocó lo mero bueno acá puro barbacha de borrego ahorita y los chavalones allá entrándole también y bueno, ahí van después de una buena música de fara a fara ya, a comer ¿verdad? y ahorita aquí están los compaditos de fara a fara la suerte y aquí seguimos en la boda de Keila y Marcos ¡Uy, no más! sabes bien que yo te quiero mi muñequita con sentir y quieres todo a lo ligero y amor ligero pronto se olvida tú sabes bien que soy casado y nunca te dije mentir y si hasta hoy me has esperado porque me vienes con tonterías no me vengas a decir que no te quiero porque no es eso lo que querías tú me vengas a decir que no te quiero y amor ligero pronto se olvida no me vengas a decir que no te quiero si tú me esperas yo te espero mi muñequita con sentida comprenderás que hoy no puedo pero ahí será cuando vencidas si el destino nos castiga tú vivirás en mi recuerdo y aunque casado yo te quiero pero no me vengas a decir que no te quiero no me vengas a decir que no te quiero porque no es eso lo que querías tú me guías este amor a lo ligero y amor ligero pronto se olvida y no me vengas a decir que no te quiero y no te quiero no me vengas a decir que no me vengas a decir que no te quiero no te quiero no te dejaría un momento ni siquiera un instante ni siquiera un instante de adorar si yo fuera él estarías conmigo en la gloria si tendría que hacer nueva historia de lo que es el amor no me vengas a decir que no te quiero no te quiero no te quiero que no te quiero no te quiero no te quiero ¡Gracias! 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 Puse a colgarle un letrero al alcance humilde pero ahorrado que tení en el solo 15 se venden porque ya no quiero acordar de ti que las no había cortado y que en su mirada me fijado miedo no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decían igual que la mía ¡Gracias! 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 asado salsa verde este que más que más hubo por ahí también barbacoa mataron por ahí cinco borregos me decía y bueno ahí a la familia manzano que se vino desde cómo se llama acá este la libertad eligió la libertad desde victoria se vinieron para acá hacer la comida por allá los conocemos que hacen comida muy muy rica y pues bueno no es la excepción ya estamos bien ahora sí llenos de esta rica comida ahorita va a seguir lo que es el protocolo sigue el bailongo también va a estar el grupo la suerte que por ahí no lo anunciamos pero también va a haber tres grupos en esta noche vamos esperemos que disfruten este lo que es el baile pero primero va a ser el protocolo y bueno estamos muy contentos de estar por acá en esta bonita boda como les decía estamos acostumbrados hemos visto de todo tipo de enramadas en acá por la sierra pues es de cedro como se ve ahí rico fresco y bueno a la noche mejor va a estar fresca son por acá y pues muy contentos como les está por acá en esta bonita boda de marcos y keyla ahora sí que pues disfrutando ya ahorita va a empezar el protocolo y sigue lo demás ya vieron la comida el pastel los novios la cabalgata y pues arre por los alcanzantes lo bendiga mucho y aquí estamos y compartan compartan los vídeos los novios no hay nada que decir ante la gente es así amigos simplemente amigos y amigos y Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Cada que llegando la noche finge un avión Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin colgurón Y despertamos abrazado con ganas de seguir amando Eres quien en realidad no acepta nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y cada que llegando la noche finge un avión Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin colgurón Y despertamos abrazado con ganas de seguir amando Y eres quien en realidad no acepta nuestro amor Cuánto daría por gritarle nuestro amor Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin colgurón Y despertamos abrazado con ganas de seguir amando Y eres quien en realidad no acepta nuestro amor Y eres quien en realidad no acepta nuestro amor Un momentito más por ahí Lo vamos a enviar el vals Mientras tanto lo vamos a enviar Lo vamos a enviar a este ritmo de club Este que dice por ahí bonito Dice Música Pobre compadre se está volviendo loco Parece que la vida no importa por ti Música 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 Gritarle a la gente como que viene loco O viene cuente Ahí viene el wiri wiri Gritarle a la gente como que viene loco O viene cuente Música 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 ya empezaron con la cola mira ahí va y y y y y y y No me bailarás, no me bailarás, no me bailarás, no me bailarás. Le ganaron al profe, le ganaron. Le ganaron al profe, le ganaron al profe. Le ganaron al profe. Le ganaron al profe. Le ganaron al profe. de Santiago. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está pelando de abajo para acá! ¡No va pelando acá! Llegámonos, ahí se va juntando el billete Llevan varios billetitos por ahí, era nomás Puro verde Por acá, no hay billete ¿Cómo están raza? Bienvenidos a Hotel Quinta San Jorge en Tula, Tamaulipas Un lugar donde se la van a pasar de lujo Estamos ubicados aquí del Seguro Social en Tula, Tamaulipas 30 metros, ahí está el anuncio, se meten Es una propiedad tipo hacienda Estaciones tu carro en frente de tu cuarto Tenemos palapas, asadores Salón de eventos para 500 personas Aquí pueden hacer su pachanga, 15 años Boda, reunión familiar Aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo Tenemos forma de pago, tarjeta de crédito Así si no es quincena, venganse después, ven como le hacen No pasa nada, aquí los precios son super accesibles Arrancamos desde 480 la habitación Y está todo comodísimo Este estacionamiento para que quepan camiones Y vean la excursión, aquí queda el camión No tienen que dejarlo a X cuadras Vengan a disfrutar de Hotel Quinta San Jorge Está super bien En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge Ahí les encargo su like Ahí van a ver Subimos diferente información de Tula Además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel Y los teléfonos 832-32-60699 Los esperamos Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge ¡Nos vamos raza! ¡Nos vamos raza! Yendo de Zulajauma me encontré con un ranchero Con esa melodía del grupo La Suerte Era blanca y ahora es verde la camisa Puro billete le están echando Puro verde Adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Es el hermano que se llama? ¡Si! Se fajo eh, antes de bailar se fajo lo estamos viendo ¡Bravo, bravo, bravo! Anda medio arreglado porque el cuñado sí lo puso en la cabalgata ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Que lo haga ahora! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga ahora! ¡Es un bebé! ¡Míralo, un bebé! ¡Ahí va! ¡Comparito, tráelo de acá! ¡Ahí va! ¡Y agarró los dos! ¡Ya apañó! ¡Ya apañó! ¡Para la noche! ¡No puede, no puede! ¡¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Faltando! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ya sigue la tradicional víbora de la mar ya se quitaron las zapatillas se quitaron las zapatillas porque ahí viene, ahí viene la víbora de la mar vámonos ahí viene, ahí viene vámonos eso, vámonos, tíralas que corren recio mira, 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 está chocando ya por acá viene, por acá viene no, 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 no Se acabó la pila, se acabó la pila ¡Uhhh! ¡Se encantaron! ¡Suscríbete! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Arrago! ¡Anaí aventando a todas las de rojos, quieren casarse! ¡La de negro también! ¡La de blanco! ¡Todas se quieren casar! ¡Nomón! ¡Tiene la chica de cuadrado que está ahí! 1, 2, y media, paradas, y rita, así, que, y 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